Estamos escuchando en estos días el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, donde encontramos el Sermón del Monte, y donde Jesús nos está presentando todo el programa de la vida cristiana, de la vida en Dios, porque al mismo tiempo nos está revelando a Dios, a Dios mismo, al Padre mismo, al Padre misericordioso, y nos está enseñando lo que debería ser la vida de cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Y en esta enseñanza hoy, nos está diciendo, ustedes, que son hijos de Dios, están llamados a ser mejores que los escribas y los fariseos. Es más, si no son mejores que ellos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Y eso que los escribas y los fariseos, era gente aparentemente buena. Escribas estudiosos de la ley, fariseos celosos cumplidores de la ley. ¿Pero qué les faltaba a ellos entonces? ¿Cuál era el problema de ellos? El problema de ellos era que estaban más aferrados al cumplimiento de leyes y al estudio de normas y leyes, que a la experiencia real, viva y verdadera de ese Dios que estaban estudiando. Les faltaba como abrirse más a la acción verdadera y real de Dios en la vida de ellos. Les faltaba como dejarse transformar y dejarse cambiar por ese Dios. Pero ellos estaban más centrados en la ley y en el cumplimiento de la ley. Y se les estaba olvidando lo fundamental, el amor a Dios, el amor al prójimo, la confianza en Dios, la apertura a Dios, el dejarse transformar por Dios. Pongámosle cuidado a eso, mis hermanos, porque también nosotros podemos volvernos así, en personas que sabemos de Dios, que conocemos cosas de Dios, pero que tenemos cerrado el corazón. Que no le abrimos el corazón a Dios para dejarnos transformar, para dejarnos cambiar y salvar por Él. Ya tenemos todo como tan claro, ya sabemos todo de Dios, que ya Dios no puede ni decirnos nada, ni hacer nada en nuestra vida. Algo así es el problema. Tengamos cuidado con eso. Que nuestro corazón siempre esté abierto a Dios y disponible y dispuesto para dejarse transformar por Dios, para dejarse confrontar, cuestionar, salvar y sanar por Dios. Ahora bien, Jesús habla de la ley antigua y habla con autoridad, porque Él está por encima de esa ley. Más aún, Él es la plenitud de la ley y Él quiere llevar todas las Escrituras a su esplendor, a su sentido máximo, a su fuerza máxima de salvación y al sentido verdadero de todas esas Escrituras. Por eso, toma ejemplos de la ley y los conduce a su sentido más pleno. Por ejemplo, dice hoy, ustedes oyeron a sus antepasados que se les dijo, no matarás. Y todos sabemos que ese es el quinto mandamiento de la ley de Dios. No matar. Y el que mate será procesado. Pero yo les digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, comparecerá ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Miren cómo Jesús lleva ese mandamiento a una radicalidad en el amor. No es sólo que no mates a una persona, es que nunca le hagas daño a nadie, ni siquiera con palabras. Porque aún tus palabras pueden ser un motivo de juicio en tu vida. Aún llamar a tu hermano imbécil o renegado y tantas otras cosas que podemos decirnos serán dignas de un juicio. Donde saldremos, no saldremos bien de ese juicio. Entonces, Jesús dice, tengan cuidado, no maten, pero es que no le hagan daño a nadie, ni siquiera en pensamiento, ni siquiera en palabras, de ninguna manera. Y bueno, a ustedes les gusta traer ofrendas al altar, muy bien, háganlo, pero, antes de hacerlo, miren cómo están con sus hermanos. Porque de nada sirve traerle ofrendas a Dios si estamos enemistados o peleados con algún hermano. ¿Qué dice Jesús? Primero ve y reconcíliate con esa persona y luego sí trae tu ofrenda. ¿Qué está enseñando Jesús? Que para Dios lo primero es la reconciliación con los hermanos. Que no hay una ofrenda más grande y más hermosa para Dios que cuando nos perdonamos de nuestras ofensas. Cuando nos reconciliamos mutuamente, cuando somos capaces de pedir perdón y de perdonar. Eso es lo más grande para Dios, lo más grande para Jesús. Y ahí sí trae tu ofrenda y esa ofrenda será aceptada, será agradable. Pero fíjense ustedes cómo desentona una ofrenda acompañada de un odio o una pelea con un hermano. No riman, no van, no son coherentes y mucho menos van a ser agradables a los ojos de Dios. Entonces aprendamos lo que Jesús hoy nos está diciendo. Yo quiero que ustedes sean mejores que escribas y fariseos. yo quiero que ustedes vivan la palabra, cumplan la palabra, pero que la lleven a la radicalidad del amor, del amor a Dios y del amor a los hermanos. Que la lleven al servicio a la vida, a la justicia y que pongan a la persona en el centro de todos de todos esos bienes que Dios quiere para todos. Que respetemos y seamos siempre conscientes del valor y la dignidad de la vida de cada persona. Que a nadie hagamos daño, que a todos hagamos el bien. ahí está lo que Jesús quiere para nosotros. Yo los invito a orar, a pedirle al Señor que nos toque el corazón, a que cada uno de nosotros le abramos hoy el corazón a Jesús y le digamos Sí, Señor Jesús, Tú tienes razón. Nosotros no hemos sido mejores que los demás. A nosotros nos ha faltado compasión, nos ha faltado misericordia, nos ha faltado justicia, nos ha faltado reconciliarnos con nuestros hermanos. perdón, Señor, porque nosotros aún siendo los hijos de Dios hemos vivido en peleas, en enemistades, en envidias, en divisiones con nuestros hermanos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos querido honrarte a Ti y decir que te amamos y por otro lado hemos estado en pelea con los hermanos, haciéndole daño a otros, si no gravemente, si con palabras, con pensamientos, con acciones. Perdónanos, Señor, y cambia nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a ser mejores y a ser más como Tú, a ser como Tú quieres que nosotros seamos, a que vivamos la excelencia del amor, de la misericordia, de la compasión, de la verdad, de Tu santa palabra. Bendito seas, Señor, alabado seas, bendice, alaba y adora al Señor y dale gracias por esta palabra y dile que Tú que te quieres dejar tocar por el Señor, que Tú te quieres dejar transformar por el Señor y cambiar por Él. bendito seas, Señor, alabado seas, gloria a Ti, Jesús. Bendito seas, alaba al Señor, dale gracias por su palabra hoy, que nos da luz, que nos da vida, que nos da fuerza, que nos salva, que nos cambie, que nos libera todos del mal. Amame a mí mismo como a mi hermano, deséñame a amar, deséñame a amar, amame a mí mismo, como a mi hermano, oh Señor. Señor, como a mi hermano, venha a mi hermano, venha a mi hermano, amame a mí mismo, como a mi hermano, deséñame a amar, deséñame a amar, amame a mí mismo, como a mi hermano, Jesús nos invita a reconciliarnos unos con otros Por supuesto a reconciliarnos con Dios Aprovechar este tiempo presente para vivir la reconciliación Porque después, después será demasiado tarde Y finalmente, tendríamos que pagar todas nuestras deudas Hasta el último céntimo Es lo que dice Jesús en el Evangelio hoy Por eso, aprovechemos ahora, mientras vamos de camino Para reconciliarnos unos con otros Para ponernos en paz en nuestro corazón Para perdonar Para pedir perdón Y para presentarle a Dios Nuestra reconciliación Como la mejor ofrenda Que podemos darle a Dios Bendito sea Dios Alabado sea el Señor Gloria a nuestro Dios Bendice, alaba y exalta al Señor Gloria y digna